¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más de este su canal New York Fragrance y tal cual lo vieron en el thumbnail en esta ocasión o en este top vamos a ver las 10 selecciones dentro de mi colección para salir de fiesta, llámese de antro, fiestas familiares, bodas, bueno lo que sea, aquí va a haber una selección de 10 fragancias traigo de todos los precios para todos los bolsillos, desde lo económico hasta lo más exclusivo si el video te interesa no te despegues, te dejo con la intro y que te diviertas y en el puesto número 10 arrancamos con la que tal vez sea la más económica de esta selección y te hablo de este Starwalker, mira aquí a ver, nos lo alcanza a ver, Starwalker Extreme de Montblanc tienes aquí una fragancia bastante frutal, cítrica, nos encontraremos con manzana, piña y mandarina en la parte de la salida ya te digo tiene esa parte frutal pero también tiene este tema de limón que la va a hacer sentir pues ese toquecito cítrico no es digamos una fragancia súper acuática aunque vamos a encontrarnos con notas marinas y lavanda también pero vamos a encontrarnos con la parte de la abatonca y el sándalo en la parte del fondo que la abatonca brilla mucho, creo que envuelve todo este tema frutal, todo este tema cítrico y acuático y lo termina en mi punto de vista dominando, se siente una fragancia robusta, algo pesada para lo que es en realidad este perfume, si quieres más o menos tener una idea por dónde va si conoces la Guess Noir Seductive de Guess, va más o menos en el tema de esa fragancia también un poquito yo creo que en el tema de Jimmy Cho Intense, creo si no estoy mal va más o menos en esas dos fragancias, por ahí es que se dirige este perfume ideal para fiestas, yo creo que un jovencito entre los 25, 28, 27 años 18 años igual inclusive puede usar este perfume sin ningún problema temas no sé de inclusive hasta para salir de noche, antro y todo eso creo que va bastante bien, una fragancia discreta económica que no puedes dejar pasar puesto número 10, Mont Blanc con su fragancia Stowalker Extreme One Million Lucky, te lo pongo en el puesto número 9 tienes otra fragancia de diseñador bastante buena también en rendimiento creo que de las mejores, esta línea de One Million, las barras la verdad es que tienen excelente performance y esta no es la excepción aquí tienes una fragancia, digamos en este orden amaderada, amielada, dulce, cítrica más o menos ese es el breakdown de esta fragancia y es que se mueve de una manera muy interesante tiene una nota muy peculiar que es la ciruela vas a tener la parte de la ciruela, una parte de toronja, limón la convierte, digo en este sentido te digo dulce, cítrico tienes las avellanas, tienes la parte de la miel, madera de cachemera es una verdadera joyita, la verdad tiene que estar dentro de tu colección bastante juvenil, bastante elegante, creo que en performance te digo yo creo que se lleva un muy buen 8 de 10 digo porque puede haber cosas mejores pero de verdad bastante buena bastante juvenil también, ideal para fiestas yo la veo bien para salidas en la tarde, noche creo que va espectacular sobre todo más otoño, invierno creo que para primavera y verano se vuelve un poquito cargosa pero bastante buena señores así es que puesto número 9 One Million Lucky de Paco Rabanne en el puesto número 8 te traigo un clásico que si lo dejo fuera estoy seguro que me van a decir por qué no lo metiste Eros de Versace pero en esta ocasión hablemos de la Eau de Parfum en mi punto de vista creo que sería la mejor en cuanto a las dos la Eau de Toilet y la Eau de Parfum ya que en cuestión de aroma en mi punto de vista no varian pero si en cuestión de performance así es que por eso es que he elegido este Eau de Parfum por encima del clásico tienes la misma salida de menta, manzana esa salida dulce, fresca vamos a encontrarnos con el ambroxan vainilla, una fragancia cítrica con mandarina, con limón muy rico este perfume tienes esa parte aromática de la lavanda también interesante yo creo que este no sabe fallar tiene que estar, digo, para un joven desde los 27 años en adelante yo creo que sin ningún problema bastante buena inclusive hasta menos señores yo creo que 18 para adelante va bastante bien este perfume creo que es un perfume que para todas las edades cae bastante, bastante bien antro, salidas, no sé tal vez a cenar pero sobre todo más de fiesta va mucho mejor Versace Eau de Parfum mi puesto número 8 en nuestro puesto número 7 te traigo a Prada Luna Rosa Carbón mira, esta es una fragancia tal vez un poco más elegante aunque tiene un parecido bastante bueno a la que es esta fragancia de Dior Savage la clásica o de Toilette son dos fragancias muy similares sin embargo en Prada Luna Rosa Carbón yo siento esa esa sutileza y esa parte muy limpia lavandosa que nos da prácticamente toda la línea de lo que es Prada Luna Rosa en especial esta saga pues esa parte tal vez Savage lo veo más luminoso más con el tema Ambroxan este te digo también aunque tiene esta parte de Ambroxan ese tema de notas metálicas vamos a encontrarnos con lo que es la tierra negra la pimienta vamos a tener el limón lavanda cosas bastante interesantes en este Prada Luna Rosa Carbón que te digo le van a dar ese tema de limpieza y ese tema un poquito más de Yelteman o sea digamos que se mueve entre las dos partes o entre los dos bandos no fiestas y un poquito más la cosa elegante vas a oler bastante rico si es cierto que es más discreto tal vez en performance pero la verdad este es digamos cuando estés un poquito más cerca tal vez bailando no sé este perfume you know es digamos tiene ese plus de que realmente lo van a estar oliendo te van a querer abrazar porque va a salir bastante bastante rico Prada Luna Rosa Carbón puesto número 7 nuestro puesto número 6 se lo lleva a la casa de Chanel con Blue de Chanel Eau de Parfum en mi punto de vista es mi favorita de la saga mira la tengo a la mitad porque de verdad disfruto bastante bastante de este perfume tienes los cítricos la parte de la menta pimienta nos vamos a encontrar con un tema ambarado lo que me encanta de este perfume es que se maneja así con los cítricos en la apertura después la parte frutal nos vamos a encontrar con la parte ambarada esta onda de incienso que envuelve todos estos cítricos y por eso es que yo digo que en mi punto de vista es la mejor balanceada de la Eau de Toilette la siento más yéndose hacia lo cítrico marino esta te digo tienes y percibes digamos ese cambio de ese breakdown de notas conforme va pasando el tiempo vas sintiendo esos cambios que va dejando este gran perfume de Blue de Chanel tienes esta parte de cedro y esta parte de sándalo que también le van a otorgar una sensación digamos cremosa a este gran perfume cítrico amaderado inciensado ambarado riquísimo Blue de Chanel puesto número 6 repuesto número 5 nos vamos a salir un poquito del ordinario y vamos a entrar a algo un poquito tal vez más de orden exclusivo o no tan usable en el mundo en la comunidad aunque si muchos lo conocen no todo mundo lo usa te hablo de L'Homme Ideal L'Intense de Guerlain mi casa o al menos una de mis casas favoritas siempre lo he dicho antes de irte al mundo nicho no dejes pasar esta línea tengo la saga completa de esta L'Homme Ideal y créeme que es un perfume como digo sale de lo ordinario de lo común de lo que siempre vas a estar oliendo esto si efectivamente sigue manteniendo la onda de la almendra que es la nota vedette de toda la línea pero en esta ocasión implementan la nota de chile que se siente en la parte de la salida bastante bastante prominente algo punzante algo como un picante como si te estuviese picando en la boca pero bueno es básicamente esa nota de chile que es la que destaca bastante tiene ese tema haz de cuenta dulce y picoso a la vez vamos a encontrarnos con cuero una nota de humo que envuelve todos esos dulzor que tiene no permite que se dispare el cardamomo rosa vainilla batonca bueno bastantes notas interesantes créeme no lo dejes fuera de tu colección a este L'Homme Ideal Intense voy a hacer un video donde hable de todos y cada uno de ellos tengo la saga completa para más o menos ir viendo la diferencia de uno y otro puesto número 5 L'Homme Ideal Intense de Guerlain a Oud Lemon Mint de la Casa de Mancera le vamos a dar el puesto número 4 y muy bien ganado la verdad que es un perfume con un performance también bastante bueno tienes aquí una fragancia cítrico y como su nombre lo dice a Oud Lemon Mint me parece bien que no hayan abusado del nombre Oud o de la palabra Oud porque en realidad no vamos a encontrar una fragancia sumamente sucia o con el tema del Oud para nada creo está bien que la hayan puesto a Oud porque en realidad no brilla aquí no brilla para nada brillan más la parte cítrica brilla la almendra , brilla el limón la mandarina vamos a tener patchouli vainilla mira esta fragancia va muy en la línea a mi punto de vista de las L'Homme Ideal se parece bastante como que a la L'Homme Ideal o de Toilette si no estoy mal más o menos va por esa onda ya que tiene cítricos vuelvo y repito tienes la la onda de cómo se llama de la almendra y tiene esa parte de maderas en el fondo que para nada se ensucia al contrario aquí tienes el tema brillante de la menta y la madera en mi punto de vista siento que le da nada más una base y yo creo que la convierte en un poco una fragancia algo cremosa también así es que bueno este es Oud Lemon Mint el puesto número 4 te traigo a Kismet de Maison Alhambra híjole caballeros de verdad tengo la reseña completa de este perfume ustedes lo saben he hablado en diversas ocasiones y es que no me canso de hablar no me canso de hablar de esta joya es para fiestas de tema un poco más yo creo elegante sabes para una boda una salida de noche inclusive hasta una salida a cenar algo así digamos con tu pareja en la noche un restaurancito lo que sea mira esto es muy 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 bueno tienes que tenerlo el precio se está elevando estoy consciente de eso yo tengo un backup la verdad es que es increíble este buenísimo conoces Mostouch bueno pues va más o menos en el orden de esa fragancia este el Mostouch o de Parfum y también en el la línea del Toxero no siempre se ha hablado y se ha dicho esto tiene las notas amaderadas nuez moscada patchouli vamos a encontrarnos con café cacao sándalo increíble este perfume es especiadón es tiene un tema cremoso tiene un tema dulce híjole de verdad tienes que tenerlo de verdad dentro de tu colección Kismet Fond Man de Maison Alhambra en el puesto número 2 te traigo a Hassibat de la casa de Nishane pues bueno este es un perfume increíble bastante rico tienes una fragancia cítrica aromática musgosa amaderada buenísimo buenísimo el performance que tiene este gran Hassibat vamos a tener el tema de la perdón la parte de la piña la toronja la bergamota la parte del cedro la parte del musgo el tema amaderado una fragancia cremosa mira aquí vamos a ponerlo de esta manera es como si tuvieses Creed Aventus con tal vez con Allure Blanche Edition la Eau de Toilette o la Eau de Parfum pues algo así mezclado ves porque tiene esta parte de las grosellas que maneja Creed esta parte áspera la vamos a encontrar aquí también pero envuelta con una cremosidad y unos cítricos bastante ricos me gusta muchísimo Hassibat un perfume de verdad que tienes que tenerlo una compra a ciegas totalmente es más inclusive hasta un mejor precio que el mismo Creed en mi punto de vista dos cosas que si se van a llegar a parecer en algún punto van a ser un cruce y se van a separar cada uno va por su lado pero si yo tuviese que escoger ahorita mismo entre Creed Aventus y Hassibat sin lugar a duda me voy por Hassibat perfume increíble que lo pongo en el puesto número dos y sin lugar a duda un gran gran perfume para lo que es este top de fragancias para salir de fiesta y en mi puesto número uno y cumpliendo con lo que decía de fragancias económicas hasta fragancias tal vez ya de alta gama pues bueno de la mano de Sergio te traigo Anaxos un perfume híjole caballeros de verdad buenísimo buenísimo una compra ciegas sin lugar a duda aquí tienes la parte de la lavanda bergamota vamos a tener un perfume con miel con canela vamos a tener un perfume con tabaco un tabaco riquísimo que se maneja en este Anaxos obviamente envuelto con esa canela con esos cítricos con la parte de la miel que se ensucia un poquito en la parte del secado increíble riquísimo riquísimo una muy buena opción para este perfume el Insurrection Pure el de la caja café no lo recuerdo pero es el Insurrection Pure se me fue el nombre pero lo voy a poner aquí en pantalla el de la caja café señores un muy buen si quieres más o menos saber por dónde va este aroma aquel es un muy buen ejemplo de este Anaxos tenemos más calidad si efectivamente el precio lo dice todo pero aquel perfume nos da una gran 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 idea por 18 dólares aparte de todo 18, 20 por ahí de lo que es este gran Anaxos de la casa de Sergio y caballeros así llegamos al final de este video de fragancias para recomendaciones para salir de fiesta cuéntame si tú tienes alguna de estas estás de acuerdo conoces las que están aquí si no las conoces si las quieres conocer te comparto mi proyecto de Dickens que estará saliendo aquí abajo y en la caja de descripción también está digamos todos los pormenores para que conozcas cualquiera de estos perfumes en formato de Dickens y pues después si te animas a comprarlo pues bueno ya dirijas a comprarlo a la tienda de tu confianza nos vemos señores espero sus comentarios a un próximo video bye